Hola chavales, bienvenidos al canal de mi QLC Estamos en la tercera parte de Wister Blower Esta parte emocionante sin duda Que bueno, os voy a hacer un poco de memoria He recogido las llaves que estaban por ahí Donde había un tipo con una sierra, el tipo es caníbal Para más, Enric se ha metido por esa puerta Que creo que comunica con esto Que es a donde tengo que ir Y no me gusta un pelo Pero bueno, lo dicho Estos jugos me ponen palote No sé si se ha asonado, pero Un hombre arrastrándose, necesita ayuda A ver qué le pasa a ese pobre hombre Y está la salida tan cerca y a la vez tan lejos Y ha fallecido Cosas que pasan Abierto, bueno, vamos a recargar Vamos a investigar por aquí Esto parece que es bastante grande, una puerta Con susto Al abrir la puerta, sí Miguel, qué listo eres, Miguel Qué listo eres, Mick Qué listo eres, bah Por cierto, mi nombre es Miguel Evidentemente Miguel Mick Y tiene mucha lógica O sea, tiene lógica, ¿no? Que supierais mi nombre Miguel, Miguel mi nombre Mi segundo, José Y por allí no hay que ir O sí Puta madre El mayor susto de los hundlas Que me he llevado Sin duda Qué hostia ¿Qué nadie se tiene que hacer? Vale Intuitivo, intuitivo, intuitivo No he visto si había baterías Allá al otro lado Corre, que me estoy atrasando ¿Qué, qué? Un crematorio Me ha metido en un crematorio No me ha dado tiempo a ver nada Ha sido tan... Eso ya es lo de menos Que dónde es lo de menos Como narices quiero entrar ahí Vamos a cerrar No me fío de las puertas De verdad Es que... Este juego se basa en sustos En las puertas Justo Vale, batería Creo que ya he tenido ¿Cuántos minutos Lo he tenido suficiente ya? A ver Madre mía Qué pedazo de susto Espero que os divierta Por lo menos A mí me divierte Pero me acelera El corazón Sin duda Es tan surrealista todo Y este es el hombre Que intentaba escapar De todo esto Por cierto Vamos a subir por aquí A ver qué hay ¡Wow! Claro que sí, compañero Claro que sí ¡Oh! Un piso arriba Podré bajar a... ¿A dónde estaba? ¿O esto es donde narices va? Porque ese es el hombre Que ha caído ahí arriba Hay que ir haciendo parkour Poco a poco Bueno, pues vamos a ver primero Qué es eso de ahí Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí Baterías, baterías, baterías Baterías Salida La peda Obviamente Of course Una capilla Una capilla, ¿no? Sin nada Con la cara de los feos estos de aquí ¿Todo lo mismo? Sí Vale Pues no me dice nada Interesante Entonces habrá que salir Por aquí Vale O sea que Ese camino lleva a nada Ese camino lleva a nada Ese camino lleva a algún sitio Pues hacemos parkour Por la escalera de adorno Porque vamos Parkour 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 Seguimos subiendo A ver Por aquí No quiero pasarme el juego tan poco Tan rápido Quiero disfrutarlo Porque este juego Lo merece La verdad Es un juego Es que está tan bien hecho Tan bien hilado Aunque Algunos momentos Son un poco incoherentes Y son tensos Porque no te dejan ver Eso me pasa con la cámara Como decía Algunos momentos Son tan intensos Y tan rápidos Que no te da tiempo A ver lo que está pasando Como es el caso Me ha metido en el crematorio Y no he podido pillar Si había baterías O documentos Entonces Pues nos quedamos Sin saber esa parte Un colchón El tío que dormía aquí Yo creo que era el más listo De todos La verdad Estaba a salvo de todo Pero bueno A ver Esto lleva al mismo lado I think Yes Creo que sí Y esto estaba cerrado No sé Vale Pues hay que ir por ahí Sí o sí A no ser que No Demasiado alto Demasiado alto Este no es el Mirror's Edge A ver Hola Hola Amigos Locos Compañeros ¿Esto algo ahí? ¿Una batería? ¿Puede abrir? No Qué raro Que no pueda abrir Una puerta Mmm Qué bien oler esto Esta va la batería Vale Esto pega a la vuelta Muy raro que te pongan Esas taquillas ahí Para que no haya nadie Por aquí Espera Ese sonido es familiar Ese sonido es familiar Tengo el ojete No puede ser Tío ¿Cómo que feed me? Me he tratado mal por culo Un rato ¿Utos feed me? ¿Vale? ¿Taquillas ahí? Vale Tengo que irme muy lejos Para los taquillas Siete minutos Se me está haciendo Eterno este capítulo Con el susto Que me da el hijo de Creo que aquí no llegará ¿No? Sí Quién sabe Feed me dice Feed me Yo no quiero ser comida De nadie O sea No sé si lo entiendes Pequeño Hijo de De tu madre Hijo de satán Vale No Qué mejor momento Que se acabe la batería Ahora Necesito una batería Buenas por favor Dije que había una salida No Y aquí no está la salida Y hombre Este está por aquí Me gusta un pelo Tendría que ir a hacerle La 13-14 por aquí La envolvente De momento no escucho pasos Eso es bueno Cierro esta puerta Eso mejor aún La verdad es que Ando muy perdido En este sitio Luz natural No puede ser Tío No me ha visto No me ha visto No me ha visto Meterme Sale de una puerta Sí Porque sí Estoy pasándolo Mucho peor Sin duda En este En este juego A ver si se escucha A la derecha Escuchadlo con cascos El juego Os lo recomiendo Es muy bueno Igual que el Daylight Son juegos para escucharlo Con cascos Vale Vamos a hacer un YOLO Aunque esté por ahí El tío Es que lo tengo que hacer Si no No me veo En dónde Corre, corre, corre Aquí creo que no pasa Continuamos Disculpad la interrupción Otra vez Mi padre Que tenemos que hacer Unas cosas Y no puedo Lamentablemente Y vamos a seguir Por aquí ¿Alguien en el baño? Sí Os dejo ahí Haciendo lo que queráis Que hagáis Pervertidos Bueno Una nota Creo que leí Defectos variados Lisa O quien sea Que encuentre esto Ha de saber Que Murkoff Está creando monstruos No he vuelto A ver a ningún paciente Una vez que pasan Una vez que pasan Por eso Que llaman terapia El motor Es mucho peor De lo que podría Haber imaginado Puede que sigan Siendo humanos Pero se les ha arrancado Algo de dentro Y demasiadas cosas Que se han forzado De dentro No todos eran asesinos Murkoff Los convirtió en monstruos El doctor Roset Dijo que el motor Tenía efectos variados Siendo demasiado erráticos Para cualquier tipo de predicción Lo demé como una charla Ociosa y trivial El parlote interminable De Raúl Debía haberlo escuchado Vale Hay que investigar Bien bien esto Esta puerta Sustén Vale Prefiero no ir por ahí De momento Prefiero ir por aquí No Por ahí no Por ahí no Porque está el hombre ¿No? Quiero ver si aquí Aunque ahí se escucha Algo de acción ¿No? El salseo Bueno Creo que aquí ya lo hemos visto todo Esto es algo Sí, sí, sí Sí, era su rollo Pero dejámoslo ahí Voy a ir encendiendo El juguito Porque se está haciendo de noche Y así ya tenéis Algo de luz Más luz Para verme el careto Voy a ponerlo Un poquito Ahí Chicos Bien, perfecto Vale Vale, pues Continuemos por aquí Batería Batería Vale Vale, perfecto Escuchaba algo Y pensaba que era el juego De fuera Estoy sudando Al que no lo veáis Estoy sudando Cierro el gas Cierro el gas Voy, voy, voy No puedo No, lo siento ¿Dónde? ¿Por dónde cierro el gas Compañero? Otra puerta De verdad En el momento A ver Vamos a ver Qué nos dice este documento Interesante Aspectos Ecológicos Buf El uso potencial De psicoquímicos En operaciones De acción política Está bien reconocido Aunque no se ha Investigado tan a fondo Como podría esperarse La división química Incluye como objetivo De su programa El estar preparados Para apoyar O llevar a cabo Operaciones De este tipo Los métodos no químicos Para efectuar operaciones De acción política También figura En el programa Bueno Puf Esto es Va a leerlo por encima A ver si ¿Sabes de nuevo? ¿Sabes de nuevo? ¿Sabes de nuevo? ¿Sabes de nuevo? La obtención De otro No sé No sé Lo que es No sé Lo que es Sinceramente No me pone No me dice nada Claro Nada clave Asustado Otra vez Siento las interrupciones Pero bueno No interfieren en el juego Porque no me muevo Directamente De donde estoy Y estoy escuchando Golpes Que vienen de ahí Y no me dice nada ¡Qué buen rollo chicos! ¡Qué buen rollo! ¿Cómo están ustedes? Mal La verdad Joder Hombre Yo nunca tocaste a la puerta Pero Cada uno Que es libre De hacer lo que quiere Con su vida Así que Dejémosle ahí Con su diversión Vale Tengo que ir a esta Lógica Encontrada del juego 237 Tengo que encontrarla 237 Vale 237 237 237 Y que no me aparezca El canibal Por favor Yo lo único Que quiero Es que Si ahora no estará aquí 2, 3, 1 2, 2, 9 Conductos Interesante Me voy haciendo la idea De lo que puede ser ya Para ocultarme Vale Alguien malo va a venir Vale Vamos a llegar 2, 3, 7 A ver Acerco aquí Seguro que salte viene Lo dicho Eh Cerra ¿Por qué narices? ¿Qué mujer es ese? Creo que me he metido La única que no tiene Vale Va a hacer un YOLO Porque me queda ya Va a quedar bien seguro Siempre queda bien Lo que se ha metido ahí No sé dónde está Amigo Compañero 2, 3, 5 2, 3, 7 Vale Oh De verdad Ya está Ya está Y no entra Ya estaba ahí Qué narices es esto Estoy flipándolo en colores De verdad Estoy sudando No os lo podéis creer Es que no se ve Bueno sí Se ve un poquillo ahí Buah Estoy sudando Madre mía Más conductos No por favor No quiero No quiero No quiero La música se pone tensa Otra vez ¿Dónde ha sido eso? ¿Qué ha sido? No entiendo No entiendo No entiendo nada De verdad ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha abierto esta puerta? Alguien Ha pasado por detrás mía Vale He visto Vale He visto la sombra Debajo Estoy sudando Cierra de sésamo El documento Vamos a leerlo Y A ver ¿Qué dice el documento? Flecto Wallrider Informe sobre el estado del paciente Frank Manera Este paciente apuntaba a Maneras No No A ver Estado de la terapia Actividad mínima del motor morfogénico Y solo en niveles extremos Fases 5 y 6 De la terapia hormonal Los estados de sueño Regresan repetidamente A imágenes de aislamiento Y traición Ningún estado lucido ¿Vale? Diagnóstico Fuerte acumulación bronquial Coherente con un historial Del consumo de tabaco Y marihuana Actividad REM Excepcionalmente baja No me ha descansado este hombre Notas de entrevista En el momento de la entrevista Frank había bajado Hasta los 70 kilos De los 103 En el momento de su admisión Estaba retargado Y falto de reacción Mostrando interés Solamente en el patrón 9 De hipnoterapia Bernic Relacionado con beber sangre Del pecho de hombres dormidos Continúa rechazando Los baños Y los servicios De un barbero Si no está Bajo anestesia general Alegando Si no puedo participar No puedo compartir Se recomienda La alimentación forzada Para el señor Si no encontramos nada Que le guste Que le guste Goer No sé quién es manera Pero seguramente Lo averiguemos en breves Muy breves yo creo Hostia No había visto Hola ¿Qué te ha pasado compañero? Joder Que agresividad Y A ver ¿Cómo se apaga Aquí todas estas cosas? ¿Pero cómo narices Apaga? Close Ajá Ajá Estoy un poco cansado Ya de De sustos La verdad Pero me está encantando Este juego Y lo continuaremos Yo por lo menos Grabando mañana Voy a hacer soma Ahora Dentro de un ratito Y creo que Hoy ya he subido Dos vídeos Así que Hoy no tendréis Más vídeos He subido un vlog También Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Tanto como a mí Disculpad Los perros Larrando por ahí Tras Los voy a matar Cuando los pille Y si escucháis Algo de fondo Rude de fondo Intentaré bajarlo Lo mínimo Mediante plugins Y demás Dicho esto Gracias por verlo Y un saludo Hasta la próxima Chavales